¿Sientes que el dinero no te alcanza? ¿Realizas préstamos constantes para cubrir los gastos del mes? ¿Te dejas tentar por ofertas y descuentos para comprar cosas, salir de viaje constantemente? ¿Utilizas frases como que no se muere y nada se lleva, después vemos que haremos o Dios proveerá? ¿Quieres tener más libertad financiera y no sabes por dónde empezar? ¿Desconoces tu score de crédito y cómo mejorarlo? Es más, ¿no sabes ni siquiera qué es el score? ¿Contestaste por lo menos a tres preguntas de las que acaba de hacerte afirmativamente y quieres mejorar tu situación financiera? Entonces quédate conectado con las redes de la cooperativa, empezaremos la escuela financiera. Soy Carolina Gallego, Educadora Financiera y te voy a dar información súper importante para que mejores tu situación financiera.